Los cascabeles están firmes, las monteras están colocadas, las mejores agrupaciones ya están listas. Listas, Listas, Tinkus, Caporales, Tinkus y Caporales, vibrarán, vibrarán en el primer concurso de Caporales y Tinkus, Cascabeles y Monteras 2014. Vean escena, la belleza, la elegancia, mágicas coreografías de los mejores elencos a nivel nacional. Este 22 de junio, en el Coliseo Central Folclórica 1. 22 de junio, etapa eliminatoria, no apta para cardíacos. Más, más de 7 mil nuevos soles en premios, no puedes faltar a este gran megaevento. Premios a las mejores barras, Cascabeles y Monteras 2014. Artista invitado, Grupo Rastros. Pensaba que yo ya nunca más iba a enamorarte. Este 22 de junio, en el Coliseo Central Folclórica 1. Avenida Las Torres, 349. Espalda Clínica San Juan de Dios. Atevitarte. Será un evento totalmente diferente. Que no te puedes perder. Organiza Fraternidad Artística. Matices del Perú.